Marta Escobedo denunció ante las cámaras de Telemar Noticias que su vecino, una persona influyente de las filas del Partido Acción Nacional, utiliza el espacio público como estacionamiento, pues lo ha pintado con franjas amarillas para prohibir que se estacionen. Incluso tiene colocado un letrero de discapacitados, situación completamente falsa, según lo afirma la dueña de la arrendadora Escobedo. Yo no me aparto, a mí sí me perjudica, ¿por qué? Porque aquí está mi negocio y yo anteriormente había yo pedido algunas veces que me dieran un espacio, precisamente por el estacionamiento, para los clientes, para mí, y me dijeron que no, pues que no, no era favorable porque la calle es muy angosta y que de momento las señoras sí se los dieron. La señora, pues yo veo, la señora camina, de hecho está activa, está activa porque pues sale, pues hacer, pues lo que es necesario de un hogar, de una casa. Este malestar es generalizado entre los vecinos de la calle Tamaulipas en Santana, debido a que muchos comerciantes no tienen estacionamiento al ser las calles tan angostas. Incluso, en diversas ocasiones, ha ordenado agentes de vialidad que retiren los carros que se estacionan en su zona, cuando en realidad no tiene permiso alguno para crear un estacionamiento exclusivo para discapacitados. Con imágenes de Jorge Méndez, para Telemar Noticias, Alexis Salpuche.